Hoy puede ser un gran día Si tan solo te propones Recibir a Dios en tu vida Dar paso a sus bendiciones Hoy puede ser un gran día De esos que Dios se ha inventado Para traer a tu vida Todo lo que has anhelado Hoy puede ser un gran día para ti En el que sus promesas se han de cumplir Si tan solo confías Si tan solo confías Hoy puede ser un gran día Recibelo Tan solo pon tu vida en los brazos del Señor Y lo que has anhelado Dios lo pondrá en tus manos Hoy puede ser un gran día Buen día, buen día Dios le bendiga Como amaneció esta mañana Y ahí estamos Un poquito fresco Con ganas de llover Pero es un día más como decimos Es un nuevo amanecer para todos Donde ya le damos gracias al Señor Por un día más que nos regala Porque nos cuida Porque nos protege Porque nos bendice Porque nos prosperas Claro que sí Por cuantas cosas Debemos darle gracias Al Señor Nuestro Papá Dios ¿Verdad? Cuantas cosas poner en las manos de Él En este día Confiar plenamente Que Él es el que nos da la vida El que nos socorre Que nos bendice El que nos guía Con su santo espíritu Pero siempre hay una pregunta Que dice ¿Quién creerá en mí? Dice Jesús ¿Quién podrá en este día Poner todo en las manos del Señor? Alabar y bendecir su nombre Y así de esta manera Vamos a leer la palabra del Señor Que está en San Juan Capítulo 12 Versículo 44 Y dice así la palabra del Señor Jesús clamó y dijo El que cree en mí No cree en mí Sino en el que me envió Y el que me Y en el que me ve Ve al que me envió Yo La luz He venido al mundo Para que todo aquel que cree en mí No permanezca en tinieblas Al que oye mis palabras Y no las guarda Yo no les juzgo Porque no he venido a juzgar al mundo Sino a salvar al mundo El que me rechaza Y no recibe mis palabras Tiene quien le juzgue La palabra que ha hablado Ella le juzgará En el día postrero Porque yo no he hablado Por mi propia cuenta El Padre que me envió Él me dio mandamiento De lo que he de decir Y de lo que he de hablar Y sé que su mandamiento Es vida eterna Así pues Lo que yo hablo Lo hablo como el Padre Me lo ha dicho Bendita palabra del Señor En esta mañana Donde le damos gracias Porque nos permite Poder leerla Poder compartirla Con todos ustedes Claro que sí Porque había una pregunta Al comienzo Que decía ¿No? ¿Alguien creerá en mí? ¿Eh? Lo decía Jesús Ahí a través de su palabra Cree que clamo Dijo Y el que cree en mí Y él hacía como una pregunta ¿Alguien cree en Jesús? ¿Cree realmente? ¿Eh? ¿Cree en Él? ¿Cree en su palabra? Porque muchas veces Decimos nosotros Sí, sí Yo creo Si yo soy Yo soy católica Yo soy evangélica Yo soy cristiana Yo soy Bueno Unos cuantos nombres Que a veces El ser humano pone ¿Verdad? Y a veces son Como escudo Nada más ¿Eh? No dice Realmente Entregado Al Señor Porque No es difícil Pero no es fácil Pero no es fácil Tampoco ¿Eh? Dios le empieza A sacar Todas las malas costumbres Que el ser humano tiene Que nosotros Tenemos malas costumbres Malos hábitos ¿Eh? No es cierto Entonces el Señor Empieza Pero a veces A nosotros no nos gusta Queremos estar De un lado y de otro En una vereda y en otra Como digo siempre Pero Dice que Él no ha venido A juzgar A juzgar a nadie ¿Eh? Solo Ha venido A traer la palabra A hablar Lo que el Padre Le mandó a hablar Porque dice Al que oye Mis palabras Y no las guarda Yo no les juzgo Porque no he venido A juzgar al mundo Sino a salvar Al mundo ¿Eh? El que me rechaza Y no recibe Mis palabras Tiene Quien les juzge La palabra Que le ha hablado Ella les juzgará En el día postrero Así que no podemos decir No a mí nadie Me habló de Dios No a mí nadie Me dijo Que había un Dios Que podía perdonarme Que podía salvarme No nadie me lo dijo Yo no sabía Yo no lo escuché nunca Porque hoy en día Está la palabra de Dios A través De internet A través De la radio A través De la televisión A través De las personas Que predican Haciendo campañas ¿Eh? Y a través Y a través También acá ¿Vio? Todos los días Gracias a Dios Que el Señor Nos permite Leer la palabra Para usted Para usted Que a lo mejor Amaneció afligida Afligido Condolencia O triste Amargado O ve que está En derrota Siempre Pero este es El momento Para que usted Pueda buscar De Dios Para que usted Pueda decir Ahí donde usted Se encuentra Decir Señor Yo te necesito Mi Dios Yo te necesito Padre Santo Necesito Que tú me sanes Que me perdones Que me libres Que me ayudas Yo no sé Cuál es su problema Pero sí sé Que Él está ahí Al lado suyo Nuestro amado Jesucristo de Nazaret Sus ángeles Aunque no vemos nada Pero Él está ahí Solo usted Tiene que abrir Su corazón Y pedirle A Él entrar Que more en su corazón Que le limpie Que le sane Que le perdone Que lo haga Una nueva criatura ¿Eh? Que lo cambie ¿No es cierto? Porque necesitamos Nosotros Que Él nos cambie Nos va a cambiar Para bien Con su gracia Con su poder La unción De lo alto ¿Eh? Que mejor Que podamos Entregarlos En las manos Del Señor Para tener Una nueva vida ¿Verdad? Este es el día Que hizo el Señor Ahí está A través de una alabanza ¿Eh? Este es el día Que hizo el Señor Me gozaré Me alegraré En Él Este es el día Que usted Puede abrir Su corazón Como decía Invítelo a entrar Que venga A su vida Ven Señor A mi vida Porque yo te necesito Necesito Que tú me limpies Que me sanes Que me perdones Que saques El rencor De mi vida Señor Esa falta De perdón Que me hagas Una nueva criatura Donde quiera Que usted se encuentre Ahora No sé Tal vez Trabajando En un hospital Trabajando En el campo Tal vez Privado De la libertad Donde quiera Que usted esté ¿Eh? Ahí lo puede decir En su mente Y en su corazón Y Él Sabe Que hace Anotará Su nombre En el libro De la vida ¿Eh? Y ahí empezará A trabajar Él En usted En su casa En su familia Empezará El Señor A limpiar A purificar A bendecir ¿Qué mejor? Ahí va a notar Usted la diferencia Estar con Dios O estar sin Él Este es el día No lo deje pasar No lo deje Para mañana Porque muchas veces Nosotros Tendemos siempre A decir No, mañana No, otro día Hoy no es el día Bueno Y sé que Dicen su palabra Y sé que Su mandamiento Es vida Eterna Dice Está la certeza La seguridad Que es Vida Eterna Para nosotros Así pues Lo que yo hablo Lo hablo Como el Padre Me lo ha dicho ¿Eh? Ahí está Como el Padre Nos dice Hablamos la palabra No es Repetición No es capricho No es por solo Vanagloria No es No, no Es que cada día El Señor Tiene una palabra Para nosotros Una palabra De bendición De aliento De fortaleza Porque Vaya a saber ¿No es cierto? Él lo sabe todo Yo no sé Pero él sí sabe En las condiciones Que está usted En las condiciones Que estoy yo Y él solo quiere Bendecirnos Cuidarnos ¿Eh? Para Salvación De nuestra vida Salvación Yo no puedo Clamar Para que usted Sea salvo Porque la salvación Es propia ¿Vio? Yo puedo orar Puedo clamar Puedo interceder Pero depende De cada persona La salvación Que es personal ¿Eh? Para cada vida Así que En este día ¿Eh? Entréguele al Señor Así Vamos a orar Bendito Dios Te alabamos Padre Bendecimos tu nombre Señor En este día Te damos toda gloria Alabanza Y gratitud Mi Dios Por un día más Que nos regala Por su amor Su misericordia Por su cuidado Señor Dios mío Extienda su mano De poder De sanidad Dios mío Padre Santo Clamamos a usted Mi Dios A donde está La necesidad Que usted pueda llegar En el pronto auxilio Señor A una la distancia Padre Porque para usted No hay límites Ni hay distancia Donde está la necesidad Donde está el enfermo Donde está La desesperanza Los dolores Señor Quita todo dolor Dios mío Transforma las vidas Padre Te lo rogamos Padre Te lo imploramos Señor Dios mío Para que Ellos puedan Experimentar Tu sanidad Padre Para que ellos Puedan ver Que tú eres real Padre Para testimonio De tu poder Y tu grandeza Así como Bendecimos esta radio Los integrantes De este lugar Señor amado Los bendecimos En tu nombre Padre Que sean benditos Sanos Sano para tu gloria Señor Bendice mi vida Mi hogar Mi familia Mi ministerio Bendice los oyentes Padre En este día A todos Derrame Señor Una gracia especial En este día Una munción De lo alto Paz Alegría Gozo Que vienen De parte Suya Mi Dios Abriendo Caminos De bendición Y de prosperidad Se lo pedimos A usted Y le damos Gracia Dejando Todo en sus manos Señor En este día Padre Hijo Y a Espíritu Santo De Dios Claro que sí Así dejamos En las manos Del Señor Este día Todo Todo lo que debamos De emprender Lo que debamos Hacer en este día Nuestro trabajo Nuestras tareas Lo que sea Lo dejamos En las manos Del Señor Y nosotros Tomados De la mano De Él Sabemos Que somos Más Que bendecidos Y victoriosos Y con la oración Todo puedes cambiar Orar en la mañana Puede darte vida Orar en la mañana Te levantará De la mano Y con la oración De la mano Y con la oración Y con la oración De la mano Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte, solo cero minutos y tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha, perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me miras? ¿por qué no me abrazas? La hipocresía se queda en tu mente y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos Gracias